Hola. En esta lección, echaremos un vistazo a un problema relacionado con la depreciación. Calcularemos la depreciación de tres maneras diferentes. En esta lección, trabajaremos en el método de línea recta, luego pasaremos al método de doble declinación y luego pasaremos al método de unidades de producción. Usaremos, en esencia, los mismos números aquí. Así que esta sería la idea de que tenemos el mismo equipo que hemos decidido depreciar de estas tres maneras diferentes. Para ver las estimaciones y las diferencias de los diferentes tipos de estimaciones que se pueden usar cuando depreciamos, haremos el cálculo aquí. Para calcular la depreciación, voy a calcular la depreciación utilizando un formato más largo, un formato más vertical, para que podamos ver cada parte del cálculo. Obviamente, la depreciación se puede simplificar de muchas maneras. Podemos. Podemos escribir una fórmula lineal que sería más corta que una fórmula más larga, pero a menudo es mucho más fácil escribir cada paso de la fórmula. Así que esta es la razón por la que realmente recomiendo, a menudo, hacer la depreciación en este formato más largo, o hacerlo a mano en una hoja de papel, para que pueda escribir algunas de las actividades de tal manera que sea un poco más fácil que posiblemente solo poner una fórmula larga en Excel. Y espero mostrarlo a medida que avancemos y ver el formato que tenemos. Sin embargo, una vez que lo hagas, calcula la depreciación, como creas que te gustaría hacerlo. Entonces, vamos a poner esa información en este escenario de aquí, que nos dará una instantánea de la depreciación por periodo, en este caso, los cuatro años, así como la forma de calcular el valor contable. Solo en términos del valor contable, luego queremos ver la entrada del diario. Simplemente va a ser la misma entrada de diario para la depreciación cada vez. Pero queremos ver el efecto de la depreciación a lo largo de la vida útil, así que vamos a incluirlo en esta entrada del diario. Se publicará automáticamente en un balance de comprobación que hemos creado aquí, y de tal manera que luego podamos analizar la depreciación en un contexto más amplio. Así que vamos a pasar por este proceso de depreciación. Así que vamos a usar los datos a continuación para llegar a las áreas azules completas de la hoja de trabajo. Calcule la depreciación utilizando los siguientes métodos. Vamos a comenzar con el método de línea recta, y lo que tenemos aquí es el costo del equipo. Así que compramos el equipo el primero de enero. Eso va a simplificar un poco nuestro cálculo en el sentido de que lo compramos justo a principios de año, por lo que no tenemos que preocuparnos por una convención de mitad de año más adelante. Si lo compró a mediados de año, tendríamos que preocuparnos de que tengamos un valor de salvamento estimado. ¿Qué es el valor de salvamento? Ese es el valor por el que pensamos que podemos deshacernos del equipo, o desecharlo, o venderlo al final de su vida útil. Así que en este caso, siendo la vida útil el siguiente número cuatro años. Al final de esos cuatro años, no creemos que se vaya a agotar y simplemente desaparecer. Por supuesto, es una pieza de equipo, si es un automóvil o una carretilla elevadora o algo así, al menos podemos desguazar la carretilla elevadora, pensaría. Y el valor de nosotros para deshacernos del equipo al final de ese periodo de tiempo es el valor de salvamento de 20.000 en este caso. Unidades de producción estimadas para 75 que no tienen nada que ver con este problema en particular, porque se va a usar en el método de unidades de producción, y luego tenemos la producción real aquí, una vez más, ese es el método de unidades de producción. Así que en realidad no vamos a necesitar eso, porque no vamos a estimar la producción en el método de línea recta. No deprecie el equipo por debajo del valor de salvamento. ¿Qué significa eso? Significa que pensamos que después de cuatro años, va a valer 20.000, por lo tanto, no queremos depreciarlo por debajo de 20.000, lo que significa que el valor contable no debería bajar de 20.000 si no hubo valor de rescate. Puede ser más fácil pensar en este concepto siendo que si lo usamos durante más de cuatro años, la cosa se depreciaría por completo si no hubiera un valor residual establecido, lo que significa que el valor sería cero si continuáramos depreciando el equipo, en realidad. Tendríamos, digamos, una carretilla elevadora en los libros que no solo tiene un valor cero que aún podemos estar usando, sino que en realidad tendría un valor negativo, lo que claramente no tiene sentido. Entonces, el objetivo aquí es asignar el costo a lo largo de la vida útil y, por supuesto, tenemos que dejar de contabilizar el costo una vez que el costo ha alcanzado el costo del equipo, o el piso que hemos puesto para el valor de salvamento es de 20.000 en este caso. Entonces, si vamos a pensar en la depreciación, el método de línea recta suele ser el método más fácil de pensar. Y si decimos que la depreciación del equipo pasó a los libros por una cierta cantidad. En este caso, 257.5. Vamos a ponerlo en los libros. Los costos serían entonces, 257.5. Y si luego miráramos el en términos de un balance de prueba, entonces veríamos el equipo allí, por supuesto, al precio de compra de 257, ya sea que paguemos en efectivo por él o no, y ese sería el valor en los libros, entonces vamos a tener que depreciar eso. Anote cuál es este valor. Es un activo, no un gasto. Así que ahora, la razón por la que es un activo es porque no lo hemos usado, aún no lo hemos usado. Vamos a usarlo en el futuro. Esa es la idea de la depreciación. Si vamos a tener esto durante cuatro años, entonces la cosa más simple y simplificada en la que la mayoría de la gente probablemente pensaría en términos de ¿Cómo vamos a asignar la depreciación durante cuatro años? Podemos dividirlo por cuatro, y ese es básicamente el método de la línea recta. Así que si hiciéramos eso, y de nuevo, un tipo de formato largo para calcular esto, entonces voy a decir menos valor de salvamento. Y voy a decir que el valor de salvamento es el de 20.000 aquí. Ahora podríamos representar en Excel el menor valor residual con un número negativo en el cálculo. O podríamos decir, en palabras, que va a ser un problema de resta. Al decir menos o menos o algo así, voy a decir que es un problema de resta en las palabras, en este caso, si pones algo en un formato diferente. Muchos otros softwares pueden poner un negativo delante de él. Es realmente la convención del software. A muchos estados financieros les gustará decirlo con palabras, básicamente menos. Y esa es una forma de hacerlo. Ponga 20.000 aquí, y eso nos dará igual a la cantidad a depreciar. Así que vamos a tomar esto menos esto. Voy a hacer eso con una fórmula en Excel usando un signo igual. Voy a usar fórmula siempre que sea posible. Va a señalar el 257.5 menos el 20.000 y luego si selecciona Enter, debe hacer ese cálculo para recibir el 237.5. Si desea usar tipos de formato dentro de la celda, sabe que puede subrayar este de esta manera y mostrar ese cálculo allí. Lo siguiente que tenemos que hacer es asignarlo a lo largo de la vida útil. Así que esto es lo que vamos a asignar. ¿Por qué? Porque para eso lo compramos, y queremos reducirlo a 20.000 en los próximos cuatro años. Los 257.5 menos los 237.5 nos llevarán a los 20.000 que queremos que sucedan en el periodo de cuatro años. Por lo tanto, lo dividiremos por la vida útil. Por lo que la vida útil es de cuatro años. En este caso, te estarás preguntando, bueno, ¿cómo se les ocurren esos cuatro años? Y la respuesta es que, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, básicamente se podría estimar la vida útil, y lo que se cree que es una vida útil sería una estimación razonable. Por supuesto, bajo la contabilidad general aceptada bajo el código fiscal, es mucho más restringido en el sentido de que básicamente tienen categorías a las que tendríamos que adherirnos bajo esa configuración. Pero si hacemos este cálculo, entonces obtendríamos el gasto de depreciación por año. Así que lo que vamos a hacer es tomar este número donde lo dejamos, por supuesto, y dividirlo por cuatro. Voy a hacer eso con una fórmula, por supuesto, el signo de división en una computadora es este botón de barra. Así que vamos a decir que es igual a, voy a usar las flechas, y luego voy a dividir por con la barra dividida por cuatro. Así que 237, 5 dividido por 4 es el 59, 375, así que eso es esto a la depreciación, y eso es todo lo que tenemos que hacer para calcular la depreciación, no solo para el primer año, sino para todo el periodo de cuatro años. Ahora, recuerde, podría ser un poco más confuso si no lo hubiéramos comprado en enero, porque entonces no tendríamos una depreciación de cuatro años en el primer año. Así que tendríamos que calcular cuántos meses del año. Entonces, independientemente de los meses que quedaran, si lo compramos el primero de diciembre, serían 112 1 dividido por 12 de eso. O podemos dividirlo por 12, multiplicarlo por 1. Ese sería el tipo de cálculo. Pero pongamos esto en contexto en términos de lo que sucede durante esos cuatro años. Y si nos fijamos en la depreciación, sabemos que es fácil. Es lo mismo, voy a decir que esto equivale a cada año a los 59, 375, y voy a decir que esto equivale a la misma cantidad cada año. Por eso es en línea recta, porque es una cantidad uniforme cada año. También tenga en cuenta que si algo no salió ni siquiera aquí, que si hay centavos, si hay decimales, entonces puede ir a la pestaña Inicio, puede ir al grupo de números, y puede verificarlo aumentando los decimales. Y pudimos ver que este resultó salir parejo. Pero tenga en cuenta que si no salió parejo, y no tenía decimales, ese Excel lo redondeará. Así que siempre que utilices un Excel, tenlo en cuenta. Compruébalo. Ahora vamos a calcular el valor contable. El valor contable va a empezar por el coste. Así que voy a decir que el costo es igual a lo que compramos para el 257. 5. Antes del salvamento, no la cantidad que vamos a depreciar, el costo total total, menos la depreciación acumulada. Ahora podrías estar pensando, ¿qué es la depreciación acumulada? Solo veo depreciación. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. La depreciación acumulada será la depreciación que se haya acumulado a lo largo de la vida útil. Y así la depreciación misma, el gasto de depreciación, es por un periodo. La depreciación acumulada es para toda la vida. Por supuesto, solo hay un año a partir de este punto, por lo que la depreciación acumulada es la misma. Así que solo digo que es igual a esa cantidad, la misma cantidad, y si las restamos, entonces será igual al valor contable. Así es como se calcula el valor contable. Voy a tomar el costo menos la depreciación acumulada. Manténlos separados en tu mente. La depreciación acumulada es diferente del gasto por depreciación que va a apuntar a este activo menos la depreciación acumulada, y eso nos dará un valor contable de 198-125 en ese momento. Ahora, si tuviéramos que pensar en la entrada del diario a partir de ese momento en el tiempo, voy a ir aquí. Hicimos la entrada del diario en contabilidad, la primera clase de contabilidad, pero solo nos dieron el número. Así que nos habrían dado este número. Ahora estamos calculando ese número. Ahora que hemos hecho el cálculo, puede ser más claro ver cuál es él.